Como periodista cuando me enteré de que salió el movimiento de los indignados, de los acampados, para mí la reacción fue que una, es una como, cuando uno se enferma, los anticuerpos de la humanidad para todo este exceso, el desbalance de poder que hay entre el capital, hay un cierto grupo de capital que controla los gobiernos y controla la economía. Entonces para retraer un balance hacia el pueblo, digamos, hacia la gente, realmente este movimiento ha sido una reacción natural que se ha dado en varios países del mundo, que no tiene nada que ver con la izquierda o con la derecha, sino tiene más que ver con generación, con la generación, con la gente vieja, con la gente nueva, tiene que ver con la gente que sabe que el mundo está en mal camino y quiere cambiarlo, o la gente que no, que quiere estar bien como está y que simplemente está cómoda con el status quo y no ve lo que se viene. La gente que tiene un poco más de visión, ha salido a las calles, no importa cuál sea su tendencia ideológica, esto se trata de algo más económico, de algo más generacional, incluso espiritual. La gente que tiene una evolución está dispuesta a dar en lugar de querer más y más. Eso es para mí la reacción que me motivó a los indignados. Yo empecé a cubrir el movimiento de los indignados. El primer día de los indignados fue en septiembre 17 en Nueva York. Estuve en Bowling Green, el parque donde se hizo la primera asamblea general. Decidieron ir a tomar Succotti Park, Liberty Park, y fuimos ahí. Fue un día de fuerte tensión con la policía. Pasé la noche en ese lugar de la primera acampada, la primera noche en la primera acampada en Nueva York y conocí a mucha gente que es los que son ahora los líderes, porque en realidad en este movimiento todos son líderes. Con la gente que tú conversas es un líder, porque se necesita cerebro, se necesita corazón y huevos para poder salir a la calle y tener idea de lo que está pasando alrededor tuyo, saber que hay algo mal con todo. He ido a Denver, a Chicago, a Detroit, Los Ángeles, Nueva York, Washington, he estado en Oakland, en San Diego, en UC Davis, San Francisco. Y realmente a cada lugar en el que voy no dejan de sorprenderme la gente increíble de todo tipo que yo conozco en las acampadas. Cuando la gente se entera de que yo soy de Telesur, la gente me recibe con muchas sonrisas. La gente me dice, ok, yo hablo contigo, porque no quieren hablar con la gente de la prensa. Cuando ven placas de prensa, se asustan, no quieren hablar porque no creen en la prensa. La gente de este tipo ya no ve televisión. Estas personas ven las noticias en el internet, ellos seleccionan las noticias que ven. No se tragan la medicina por cucharadas como se las dan, es gente mucho más crítica. Así que su nivel intelectual es superior. Y este tipo de gente cuando se entera de que yo trabajo para Telesur o con Telesur, realmente me abre las puertas, me han ayudado, me han dado de comer, me he quedado a dormir en las acampadas. No me dejan filmar todo, pero realmente ellos sienten que es como un medio hermano de ellos. Los jóvenes han sido el motor del movimiento de los indignados. Realmente, como todos, como siempre, son el movimiento del cambio, son el motor del cambio. Así que, yo creo que sin los jóvenes esto no existiría. Es básicamente generacional, como digo. Tú ves jóvenes, pero también ves gente de mayor edad, de otras generaciones, que realmente son más gente consciente, más destruida. Desde ese punto de vista vienen ellos. Los jóvenes vienen un punto de vista más del corazón. La gente mayor tiene un punto de vista un poco más intelectual. Y los dos puntos de vista se concentran en el mismo lugar porque realmente el problema es real y porque realmente el problema existe. Para mí, el ser el corresponsal de Tresur para el movimiento de los indignados ha sido una experiencia única en mi vida. Yo antes había cubierto revoluciones y revueltas ya en Sudamérica y otro tipo de situaciones dramáticas. Pero en este lugar me sorprendió porque yo no pensé que se iba a dar. Yo había entrevistado y actuado con muchos otros autores y ellos me decían que el único cambio posible en el mundo es que los jóvenes y la gente de aquí tomen el control y cambien.